5. La princesa Leonor y la infanta Sofía acudían juntas a visitar a su abuela una vez a la semana antes de que la heredera se fuera al extranjero. Mucho se ha hablado a lo largo del tiempo de la relación de la reina Sofía con la princesa Leonor y la infanta Sofía. 6. Lejos de las imágenes de cariño que protagonizan en público, como las fotografías de la heredera al trono cogida de la mano de la mujer del rey Juan Carlos el pasado verano en Palma de Mallorca, los rumores sobre el distanciamiento de la emérita y las hijas de la reina Leticia han sido constantes. 7. Sin embargo, según publica, Vanitatis, abuela y nietas tendrían una relación más cercana de lo que en un principio se abre. 8. Es más, hasta la marcha de la princesa Leonor a estudiar en el WC Atlantic College de Gales, la heredera al trono y la infanta Sofía acudían semanalmente a visitar a su abuela, que también vive en el recinto del Palacio de la Zarzuela. 9. Así, la emérita y sus dos nietas pasaban la tarde juntas. 10. Unas visitas que, ahora que la hija mayor de los reyes Felipe y Leticia se encuentra en el extranjero, su hermana mantiene. 11. Un día a la semana le lleva a las nietas, ahora a la nieta, para que le cuente lo que hacen y cómo les va. 11. Nada más como en todas las familias, señalan fuentes cercanas a la familia a la mencionada publicación, que también destacan que la reina Sofía ejerce de abuela, y ve, mucho, a sus nietas, pese a su complicada relación con la reina Leticia. 11. Eso sí, las visitas se realizan en la residencia de la reina emérita, quien rara vez pisa el pabellón del príncipe, en donde viven los reyes. 12. Un lugar en el que sí que es habitual ver a Paloma Rocasolano, quien incluso se quedaba con sus nietas cuando los reyes Felipe y Leticia se encuentran. 13. Los reyes. 13. Los reyes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.